Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es nuestra tercera emisión del programa Mixtecas a través del canal Toltecayotl La presentación de Nahuatl Toltecayotl Asociación Civil En nuestro programa Semanahuac Unidad en la Diversidad Vamos de lleno Con nuestra presentación Haciendo un recorrido Recordando que estas presentaciones son Sin fines de lucro, es una labor de difusión cultural Ubicándonos en este periodo posclásico Bajo los cargadores caza, conejo, caña y pedernal Mil después de Cristo Fue cuando inició, fue en este proceso donde la cultura mixteca Alcanzó ese reconocimiento, aunque su historia es muy antigua Como va a ser motivo también de este repaso A esta sesión Vimos la ubicación geográfica Puebla, Oaxaca y Guerrero es donde se ubica con la mixteca alta en territorios de Puebla Con estas salinas, con estas grutas, con esta flora y fauna asombrosa Con estos vestigios de los antiguos mares que cubrían estas tierras Y la importancia de este valle de Tehuacán Cubierto, nutrido por las Cenizas del Popocatépetl y bueno también Formaciones montañosas como el Citlaltépetl, Maclalcuelle, Iztasíhuatl y este mismo Popocatépetl Territorio que sirvió A menos los restos arqueológicos más antiguos Nos muestran que justamente en este espacio Fue donde se desarrolló el maíz Donde a partir del tratamiento que se ha ido el tozintlep Se pudo desarrollar este sea maíz Que actualmente es el nombre científico que tiene esta mazorca de maíz Que es nuestra carne, que es nuestra humanidad La del maíz basada en el intento en la integración de conocimientos Así que esta ceniza pues sirvió de nutriente Ya también vimos el tratamiento que se hizo con el cobre para la creación de maíz Y bueno recordad que la divinidad tenía el nombre de la representación de Centeo La divina unidad Vimos también en Tehuacán Esta montaña en el cual El cerro colorado En la parte superior había en Teocali Las cuevas Las palmas Las patas de elefante En esta reserva de la biosfera Y también los vestigios de esta ingeniería hidráulica Esta zona arqueológica denominada en la mesa Tehuacán Puebla Recorrimos también sitios principales como el caso de Acatépetl Y ya esta combinación de climas y de fauna Como estas aves Accedimos hacia lo profundo de estos parajes llenos de magia, de vida Y bueno también vimos como en el descenso se plasmó y quedó también una cultura olvidada Que no tiene nombre, que no sabe su escritura Pero después de durar estos en estos denominados danzantes Que no tienen otra significación Hemos recorrido por Achutlaco, Ixtlahuaca, Teosuacalco, Tilantongo, Tlaxiaco, Tututepec y Yanguitlán Que son imágenes que vemos a continuación Y pues vamos a entrar de lleno Después de esta descripción Hicimos a manera de repaso Tututepec, Tilantongo Estos grandes centros de gobierno de cultura De que dejaron una herencia Ahora en nuestra siguiente sesión Vamos a tener oportunidad De identificar Como estos mixtecos Pues eran tan antiguos como los demás pueblos de Anáhuac Si tienen vestigios de ocupación de la mixteca alta En el 6000 antes de Cristo Entonces Es interesante tener en cuenta En consideración Que tenemos a asociar los mixtecos Con esta correspondencia Que se da con la cultura mexica En el aspecto temporal Sin embargo Como ya vimos Los New Savi Como ellos se llamaban También tienen una historia antiquísima Que por falta de compromiso De políticas De interés también Por fragmentar Y por mantener Todas esas comunidades aisladas Son pueblos marginados Son pueblos indígenas Pues que ahí se queden Si acaso llegan Ciertas ocasiones Programas sociales Llegan migajas Limosna Y esto Deriva en esta Política Colonialista Que se mantiene Hasta nuestro siglo XXI Entonces En este Contexto Vemos 6000 Antes de Cristo Hay una Cultura Originaria Que se ha englobado En el concepto De mixteca Ya vimos también Que ese concepto Referente a La mixteca alta Y la mixteca baja Es muy Inadecuado De las dimensiones Aquí cabe un país De Europa Fácilmente Entonces Como que mixteco Bajo y alto Alto Y bajo No es porque Está en No Aquí es un mundo Es un universo Exige Se exige También una visión Más amplia Más Integral En este Sentido Podemos también Identificar Palabras Interesantes Acá está Tenochtitlan Ciudad de México Cholula Dice Tolteca Chichimeca Esto a que nos Refiere ¿No? ¿Soy toltecas O chichimecas? Aunque el tolteca Es la persona Cuta Y el chichimeca Es el salvaje Bueno Esos términos Esos conceptos También Son para Estudiarse Y evaluarse De hecho Estilizóchitl Hizo Una obra Maravillosa Que habla Acerca De El Imperio De Estoltecas Chichimecas Este gran Señorío Este gran Poder Que se gestó Justamente En el periodo Postclásico De hecho También se le pone La gran nación Chichimeca Pero si no que eran salvajes Eran puros guerreros De que habla Le comandamos también Leer a Alba Islizóchitl Es uno de los Personajes más importantes En la historia De México Tristemente No se Difunde Es más Común ¿No? Que tengamos esta idea De Del siervo De la nación Del benemérito De las Américas Del padre De la patria Y pues igual Alguno que otro Personaje Tiene Porfirio Díaz O También Madero Bueno En otro Contexto Pero en el Proceso De la historia Cortés De esta conquista De esta visión Colonial Cortés En el caso Alvarado La historia De los grandes Conquistadores Y sus epopeyas Asesinando gente Por todo el Anáhuac Y por Donde pasaron Y son pocos Los que se tienen Presentes ¿No? En la historia Originaria Los más representativos Están Cuauhtémoc Moctezuma Nezahualcóyotl Y también Y también Otro Otro Personaje Quetzalcóatl Pero Aquí se confunden El mito Y demás Por la Desinformación Entonces En este mapa Apreciamos Que este Territorio Mixteco En color Rojo Pues tiene Un corazón Aquí podemos ver Este Tilantongo Y al sur Tututepec También También Vemos Hacia la Parte Oriental En occidente Los tarascos Y demás Bueno Vamos a ver También En las siguientes Emisiones Estas culturas En el estado De Guerrero Los apotecos También Estuvieron en esta Área de influencia Con los mixtecos De hecho Ambas culturas Los mixtecos Y los apotecos Tienden A englobarse También En un concepto Denominado Culturas Oaxaqueñas Entonces Nos habla De la De la poca Valía De la poca Conciencia Que se tiene En la academia Sobre estas culturas Original Muy triste En la formación Historia Del arte Pues se impone La forma De vida De representación Occidental Y poco Se conoce De hecho Se tienden A englobar Las culturas De anagua Culturas De México Prehispánico Te llegan A tocar Mexicas Mayas Y una cosita De otra Tula Y se acabó Y ahorita Vamos a descubrir Otra parte De esta Gran historia De los mixtecos Los ñuzavi Entonces En este territorio También Tuvieron Contacto Tanto comercial Y también Emplearon Estas Guerras Floridas Para Preservar Su modo De vida Y para Florecer En ese sentido También Vamos a Identificar Una división Del tiempo Que se corresponde En cuatro secciones Del seis mil Antes de cristo Al doscientos Antes de cristo Es un llamado Denominado Periódico Preclásico O formativo Esto pues es la óptica Académica Occidental A partir A partir del Último milenio Antes de cristo También Antes de cristo Acá no existía Cristo No se conocía Esto también Es imposición Cultural Ideológica Religiosa En todo sentido Porque Tenemos que Regir Bajo esos Parámetros Acá Los Ancestros No se No contaban A partir Del nacimiento De un avatar No contaban A partir Del nacimiento De Quetzalcóatl O de este personaje Que vamos a ver A continuación Trascendía Lo humano Eso también Nos habla De la Dimensión Y la Conciencia De una cultura Entonces Del doscientos Antes de cristo A los doscientos Después de cristo Es el periodo De mayor esplendor Que se corresponde Con el periodo clásico Con el que Correspondió Con Teotihuacan Por ejemplo Que también El periodo clásico Con las culturas Mayas Que en ese entonces Se llamaban Itzaes Tuvieron Auge Tuvieron Contacto Tuvieron Comercio Tuvieron Intercambio Después De este periodo Clásico Tuvo Influencia Tolteca De estos Toltecas Chichimecas Que veíamos En el mapa Y en el cuarto Periodo Bueno Es en el tercer periodo Perdón En 1400 después de cristo Vino esta influencia De los mexicas De 1521 Hasta nuestros días Hasta nuestros días Entendido bien Estamos en periodo Colonial La colonia sigue La opresión sigue El engaño sigue La manipulación sigue La iglesia El poder político Económico La explotación La violencia Las masacres Continúan Por eso este territorio Mixteco Este estado nuestro Actual de Oaxaca Está lleno De focos rojos Con grupos armados Con comunidades Desplazadas Por la violencia Por la Por la misma Marginación Y pues tanto Atraso De regiones Justamente En los estados De Oaxaca Y de Guerrero Que son los que tienen Mayor Índice de pobreza Como lo es Y también De olvido Como Comparado En Este Contexto Con culturas De África O sea Impresionante ¿No? Hay contrastes Pero esta gran cultura Se ha llevado Hasta la marginación Y de hecho Oaxaca También es un estado Que provee Gran cantidad De inmigrantes Hacia Estados Unidos También Territorio Ocupado De Anáhuac Podemos apreciar En esta gran cultura Estos grandes vestigios Que tuvieron fama Por todo el Anáhuac Dada la calidad Del trabajo En la técnica Y en la belleza De estos Materiales Ahora Durante esta colonia Hablamos De esta colonia Que inició En el siglo XVI Y sigue hasta En nuestros días En primera instancia En ese contexto España Extrajo riquezas Inconmensurables De México En ese entonces Nueva España En el primer lugar El oro Segundo La plata En el tercer lugar ¿Qué? La grana Cochinilla La mixteca Fue el principal Sutilidad de tinta rojo A toda Europa Durante tres Siglos Tres siglos Tres siglos